Al salir por arriba nos propusimos este año no bajar nunca, ningún día, el tema de Palestina. Finalmente, junto a muchas organizaciones sociales, sindicales, políticas, logramos en el día de ayer, martes 26 de noviembre, organizar un acto solidario en la Embajada de Palestina y entregando una carta al agregado de negocios y a Rafaela Rayamarri, nuestro querido columnista de todos los lunes. Esta acción que sirve para visibilizar el tema de Palestina es un granito de arena ante tamaña agresión que vive en el pueblo palestino. Y queremos compartir con ustedes, a los oyentes de Radio Rebelde y de Salir por Arriba, el editorial que hoy Cintia García hizo en la radio 750 mencionando justamente esto y además ella agregándole todo su conocimiento y su solidaridad en esta lucha contra el genocidio y por la paz en Palestina. A veces fingimos demencia, porque hay que seguir adelante, muchas veces hay que fingir demencia y seguir adelante, sino no se explica cómo todo sigue su andar en medio de un genocidio en tiempo real, televisado, contemporáneo, como es el que está ocurriendo en la franja de Gaza. Cada vez más el mundo, salvo Israel y Estados Unidos, se levantan voces líderes mundiales desde Naciones Unidas, desde la Corte Penal Internacional que acusa y condena, perdón, en el sentido que pide la captura internacional de Netanyahu justamente por crímenes de lesa humanidad. Lo que está ocurriendo en Gaza es indescriptible. No se puede describir el horror, el sufrimiento, el padecimiento de una sociedad a la que quieren directamente exterminar, porque eso es un genocidio, un exterminio masivo, sostenido, a manos de un Estado. El conflicto histórico en Medio Oriente excede esta reflexión conceptual, por supuesto, pero pensaba y reflexionaba sobre eso. Hace unos días, la tapa del New York Times mostró una página completa, a grandes letras, las imágenes de niños sobrevivientes al genocidio en Gaza, porque la característica que tiene este genocidio es que las principales víctimas son civiles que no están dentro del conflicto, como niños y personas que no son militares que están participando del conflicto, pero que sean niños es una característica inédita en este exterminio indiscriminado, donde las principales víctimas, repito, son niños y niñas. El New York Times puso imágenes sobre vivir Gaza, y las imágenes son muy impactantes, muy impactantes, los niños mutilados, la imagen de un nene con su mirada perdida, y su destino perdido también, su destino perdido, porque tiene amputados los dos brazos. Los dos brazos son muñones. Es muy fuerte, es muy difícil de narrar, pero mucho más difícil es vivir el genocidio que está ocurriendo en Gaza, donde, como lo hemos contado varias veces, la gente lo que hace es correr para sobrevivir, correr para no morir, correr para buscar algún tipo de alimento, conseguir agua se convierte en una odisea, no dejan entrar muchas veces a las organizaciones que van a ajustes sanitarias o que van a intentar distribuir alimentos, es realmente dramático. En ese sentido, algunas notas de coyuntura, que es importante decirlos, hoy Israel pacta un alto al fuego en el Líbano, entre Israel y Jehová. Esto está claro, ¿no?, mediados, si no sería prácticamente imposible, por la alineación que tiene Estados Unidos, Estados Unidos y Francia están mediando y participando de este alto al fuego, ojalá que eso prospere. Ya, de todas maneras, Netanyahu hace la advertencia de que van a ser letales y terribles y van a escalar mucho más si se rompe el acuerdo. Biden elogió el arreglo y dijo que están haciendo un esfuerzo similar para lograr un alto en fuego también en Gaza. Eso es lo que se exige desde todas las instancias internacionales. En paralelo, y como si fuera una caricatura de este horror, ocurren hechos que visibilizan este modo de vivir de este mundo, cuando dos personas, ya se lo saben, ¿no?, en las cañitas, porque se hace mucho hincapié en ese, no lo puedo describir, ¿no?, ese hombre, ahí va, ese hombre que en las cañitas dice yo soy rico y a los ricos no van presos, váyanse de mi barrio. Pero está insultando a dos personas que tienen nada más que la bandera del Estado palestino en su espalda, que estaban, no estaban agrediendo a nadie, estaban sentados ahí. Y la sola presencia y la sola reivindicación de un Estado palestino generó esas secuencias de odio. Y uno a veces dice, bueno, pero ¿cómo puede ocurrir? Pero ¿cómo no va a ocurrir si hay un genocidio en tiempo real, no? Se naturaliza un genocidio en tiempo real, bueno, de ahí para abajo todo puede ser posible. Por eso estamos en un mundo que a veces no comprendemos, que se nos presenta incomprensible por la magnitud del espanto al que nos tenemos que enfrentar todos los días. Insisto, hay que, solo para, se puede seguir adelante fingiendo demencia, pero claramente fingir demencia no es la vocación de quienes intentamos visibilizar lo que ocurre. En ese sentido, hay que rescatar la acción de este espacio que convoca y contiene a distintas expresiones de izquierda como plataforma creado e integrado por el periodista Néstor Picone. Va a venir Néstor la semana que viene aquí a charlar. Que fueron, en una visita a la Embajada de Palestina en Argentina, le escribieron una carta al encargado de negocios a cargo de la Embajada de Palestina, Rihad Al-Alabi, argentinas y argentinos de diversas opiniones políticas y filosóficas, militantes de distintos partidos o independientes, observadores de diferentes cultos o de ninguno, provenientes de las más dispares orígenes sociales, trabajadores y profesionales de múltiples especialidades, convocadas y convocados por plataforma, venimos a expresar nuestra solidaridad y apoyo a los derechos del pueblo palestino por preservar su Estado, su autonomía nacional, sus culturas y tradiciones y su derecho a una vida libre e independiente, conmovidas y conmovidos por la brutal ofensiva del gobierno israelí contra las poblaciones de Gaza, Cisjordania y Líbano, violatoria del derecho internacional, en particular del derecho internacional humanitario, contraria a las resoluciones de los organismos internacionales y a la opinión de la propia Corte Internacional de Justicia, no podemos permanecer impasibles ante este verdadero delito de genocidio. Es por ello que venimos a manifestar explícitamente nuestra solidaridad con las víctimas de esta guerra de agresión, nuestro apoyo al derecho a la independencia del Estado palestino, nuestra exigencia del retiro inmediato de las tropas invasoras de su territorio y la necesidad de aplicar inmediatamente las resoluciones de las Naciones Unidas y otros ámbitos multilaterales que se han pronunciado por un inmediato cese al fuego. Es valorable esta acción de plataforma, esta convocatoria a la Embajada de Palestina. Yo estuve hace un tiempo también, también estaba en aquella oportunidad Alicia Castro, como ahora, estaba Daniela Bambil del Instituto de Independencia, Felisa Michelli, Alicia Castro, Jorge Rivas, bueno, distintos representantes, José Esbatela, Claudio Lozano, estaba APDH, Organismo de Derechos Humanos, bueno, una cantidad de María Elena Nadeo, la vi también en las fotos, una cantidad de referentes dirigentes y la convocatoria de este espacio llamado Plataforma, del que vamos a seguir hablando, para levantar la voz, en medio de la intolerancia, en medio del odio, en medio de los discursos de odio, en medio de un gobierno que se presenta alineado incondicionalmente a los intereses de Estados Unidos, Israel, en medio de todo eso, un pantallazo de luz, un destello de lo que significa levantar la voz contra este horror que es el genocidio en Gaza. ¡Gracias!